Y hoy es un día importante para el fútbol femenino de Colombia, pues el Deportivo Cali se juega el pase a la final de la Copa Libertadores. El equipo no va a contar, infortunadamente, con la volante Paula Medina por expulsión para este duelo de semifinales ante Boca Juniors. Llegó el tan anhelado día para las azucareras que hoy tienen el reto más grande de la historia del equipo femenino. Estamos ansiosas de la buena manera y con ganas de que ya empiece esos 90 minutos que consideramos que va a ser una gran semifinal. Al frente está la Boca Juniors, las argentinas dejaron en el camino a Corinthians y tienen un fútbol aguerrido. Yo siempre he dicho que tenemos que salir con nuestra identidad de juego, nuestra alegría y a proponer en todo momento. Pero ya saben lo que este capítulo semifinal conlleva y están más unidas que nunca. Es emociones, es gratificante lo que cada una de las jugadoras da, el 100%, ese amor propio, ese sentido de pertenencia y esa hermandad que tenemos. Y es lindo, es lindo saber de que todo el trabajo, todo lo que nos lleva al mismo sueño, cada vez se haga más realidad, estemos más cerca. A las 5 de la tarde, Verdi Blancas y Ceneises se miden para estar un paso más cerca de la gloria eterna. A las 5 de la tarde, Verdi Blancas y Ceneises se miden para estar un paso más cerca de la gloria. A las 5 de la tarde, Verdi Blancas y Ceneises se miden para estar un paso más cerca de la gloria.